¡Suscríbete al canal! ¿Y no te das cuenta con lo que está pasando? Y deja de preguntar a nuestras hijas que está con Mandy Porque están adentro Ya te dije cuantas veces y me sigas preguntando Es increíble que te has vuelto tóxico ¡Sí, pero como padre! Mis amigas las van a expulsar del colegio ¿Y cómo es el ispan? ¿Es el hermano mayor de Mandy? Y a mi papá le va a dar lo mismo ¿Tú crees que el colegio seguirá como antes? Por supuesto, si sigue como siempre Sin problemas y sin... ¿Tu papá qué? Sí Nos vio besándonos A Apple y aquí a mí El doctor me dijo que puede ser que esté embarazada ¿Qué? Ya es keeper, ¿por qué esa carita? ¿No ves que a Avery la están buscando sus padrinos Y a el ispan lo expulsaron por tu culpa? Hola Lorenza Los espero acá afuera Y gracias por invitarme a él Para que vaya algún día ¡Alto ahí! Vecina, ¿qué pasa? Perdón, es que cuando vi a ese chico, me hizo recordar a mi hija Es muy raro que Lorenza no haya venido ¿Verdad? ¿Y nosotros qué la invitamos? Pero tampoco la tratamos mal Oficialmente no quiero ir, pero yo sí quiero, pero tengo miedo ¿De qué? Yo sí quiero ser su nueva amiga, pero el problema soy yo Porque mira cómo estoy vestida El problema son tus padres que pueden pensar Piensan que te escapaste porque quisiste Pues sí, pero fue por buenas razones Pero no lo conoces a mi padrino, a él le va a dar igual No, no, ahora es un mentiroso Pero déjalo solucionar su problema ¡Un problema que no tiene solución! Pero no entiende su vida, pues no me interesa su vida Es que ustedes no entienden nada ¿Entender de qué? Por su culpa Mira lo que acabo de hacer Me escapé de la casa Acabé estudiando en un colegio de mujeres Pero ¿saben qué? Cuando fui a Josefina A una mujer no se le pega Descubrí la verdadera sociedad Si es gente buena o mala ¿Quién es de mí? ¡Tú eres de Bagdad! Mátalo o a ti te va a pesar No eres el único que tiene que hablar Habla Clarisa Clarisa ¿Quién es usted? Y encima mentiste a... A mí A tu propia madre En las ofensas te entiendo Pero de irte Hija, tienes que volver ahora O si no, las cosas serán peores Tu papá tiene razón Tienes que volver Antes de que las cosas sean peores Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus cuerdas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Cantar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar Dejar todo surgir Apartando el miedo a sufrir Muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas No, no, no ud... No, 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 no No, no Gracias.